Saludos, queridos, hermanos amigos, comodos, Cérez, por acá, frente las quebra de Pérez Morales, y el sonido, reenta, el sábado, un compañero, y muchos saludos para ustedes, para todo el presente, por acá esta noche, y esto es Pónganse las pilas, dice, Pónganse las pilas, que ahora, madre mía, y la razón es quien soy, pero quiero amistad, es que cuando te das la vuelta, Tengo una traición Y esto lo que se da por la vida Tengo una traición Y esto lo que se da por la vida Que vas a ver el sol Yo no quiero estar Es que cuando te das la vuelta Tengo una traición Tengo una traición Y esto lo que se da por la vida Y yo no bato Pero no soy amador Las personas que me quieren Todas las que me dan Se encuentran el corazón Y yo no quiero Te encuentro el dolor Que no suerte Y yo no quiero estar En qué ocasión Si yo no crezco De mi mano Y también de mi amistad Así es que me da la vida No se oye con esa Recalcita De mi mano ¡Dándole lo que a la tierra! Que te doy mi cuerpo En el mismo pez Y yo no quiero estar Me encuentro el dolor Ni tampoco Con la bonita Con el espacio Y como jamás Con el grupo, afición. No cambian las cosas para mano, para bien. Solo intentan el presente que si ganas lo tienes. No cambian las cosas para el tiempo, para bien. Los consejos sin regalos a lo largo de los años, si no ha sido mi favor. Mi consejo y mi abenzo, no ocupas de la corona, si no dejo un favor. Y ahora, el tiempo que he vivido, siempre vivo conmigo, no se me olvidará. Y cuando me pongo el tiro, con cerveza o conmigo, nos ponemos a mis pies. Y ahora, el tiempo que he vivido, siempre vivo conmigo, nos ponemos a mis pies. Y ahora, el tiempo que he vivido, siempre vivo conmigo, no se me olvidará. Y ahora, el tiempo que he vivido, siempre vivo conmigo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!